Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz Halloween para todos. Hoy quería contarles que me toca disfrazarme de largo de los locos Adams. Fin. Estoy preparando el ¿Llamó usted, señor? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Llamó usted, señor? Bien, bien, sale bien. Ajá, como esta risa también. Te sale bien, Manuel. ¿Cómo están, Marcelo, Diego? Bien, muy bien. Hoy es un día histórico porque incautamos casi media tonelada de cocaína. Le pido a la gente que no me empiece a mandar WhatsApp, ya sé que es previernes, pero aunque insistan, la vamos a incinerar. Fin. Porque siempre aparece un vivo que te escribe y te pone, copate, Manu, no te pongas la gorra. No, señor, me escriben, eh, amargo, dale, ameo, yo pongo el whisky, de ninguna manera. Se tira al fuego toda. Este gobierno fue muy claro al respecto, con el narcotráfico no se negocia. En eso, Patricia Bullrich y Luis Petri son dos perros de casa y gracias a ellos y a las nuevas tecnologías adquiridas, como radares de última generación, logramos interceptar este avión. Bien, muy bien. Escúcheme, y Mondino, ¿por qué dijo esa frase que yo le repetí cuando yo alargaba? ¿Acá se hace lo que dice el presidente Millet o están invitados a retirarse del gobierno? Diego, dejame enviarle un mensaje a los funcionarios con respecto a la salida de Diana Mondino. Bueno, acá se hace lo que dice Karina, que es el jefe. Está bien. En todo caso, por encima de ella está Conan, después viene el presidente, después viene Amalia, claramente, y al que no le gusta está invitado a retirarse. ¿O acaso ustedes se piensan que los cancilleres de Brasil, Francia o Canadá votan lo que se les canta el objeto? A vos, Marcelo, imagínate que vas a las autoridades del canal y le decís, a partir de ahora quiero hablar de básquet a dos voces, y metés dos horas de video de Michael Jordan. Te rajan a la mierda. O me quiero ir a ver a Racing y no conduzco al programa. Bueno, el gobierno es igual. Pero, sí, Mondino dijo que no. Le mandamos un beso a Diana. Bueno, Mondino dijo que no. Va, sus allegados dicen que ella no desautorizó al presidente. Fue una gran funcionaria. Quizá no sea el mejor compañero, lo reconozco, pero a diferencia tuya, sigo siendo funcionario. Ave Miller, ave Miller, ave Miller. Muy bien. Tengo pensado, bueno, por supuesto, adherir a todo lo que diga el Jabo hasta el último día. Me muero si tengo que volver a trabajar de periodistas como ustedes y pelear la paritaria todos los años. Fin. Gracias. Bien, hace bien, hace bien. Qué enriquecedor todo, Marce. Hasta la próxima. Abrazo. Fin. Va con onda. Va con onda. Bueno.